Estamos en el tiempo de la ausencia, sin poder acercarnos a lo que más amamos, por temor a perderlo para siempre. Como Orfeo pierde, aburídese, porque la mira, somos nosotros unos ausentes para nuestros seres queridos. Como en el duelo recurrimos a imágenes que conservamos en la memoria, a los flashbacks, a las fotografías que nos evocan una sinestesia de sensaciones, olfato, tacto, oído, sabor que acompañan la imagen. La pandemia nos ha producido un gran duelo colectivo, tanto por los muertos como por los vivos que no podemos tocar ni abrazar. Omar es hace diez años una presencia ausente. Nos acompaña en las imágenes de su obra, en el museo mismo, su forma. Su tumba nos recuerda que está allí de cuerpo presente, pero invisible. Como todos los museos, el nuestro ha estado cerrado hasta hace dos días y aún así de acceso muy limitado. Recurrimos, como las instituciones hermanas, a la comunicación virtual. Hemos llegado a una fecha que antes significaba un acercamiento, la presencia nuestra dándole vida a la ausencia de él en misa y alrededor de la tumba, un compartir de cuerpo y alma que lo revivía. Por el coronavirus, hoy solo podemos salir en pantalla para acercarnos y decirle las palabras que le diríamos en vida. Omar Rayo, tu museo está vivo y tú vives en él. Omar Rayo, somos muchos los que estamos luchando por la vida de este museo. Agradecemos la lucha que nos has legado porque es bella, llena de imágenes y de poesía, donde lo imposible se hace posible. Vivamos, Omar mío, y amemos presentes contigo en la ausencia. A los diez años del fallecimiento del maestro Rayo, seguimos cada vez más nutriéndonos de ese talento maravilloso y original del maestro Omar Rayo. Entre los años 2001 y 2003, el maestro hizo una colección maravillosa que se llama Criaturas Abisales, referida obviamente a esos peces maravillosos que están en las profundidades y que solamente conocen los científicos casi que de segunda o tercera mano. Bueno, el maestro juntó varias texturas de colores fantásticas del azul y del negro en las colecciones del año 2003 y logró un efecto maravilloso porque las criaturas abisales, los peces, tienen una luminosidad propia que hace que todo el entorno cobre sentido y cobre luz. Y precisamente en este año, en el que Águeda lanzó su libro Euridiciente, me encuentro con una metáfora muy interesante en su nocturno. Hay un nocturno, en la página 48, en donde Águeda usa la hermosa metáfora del abismo para hacer girar de una manera misteriosa en la mente la profundidad del abismo del cielo. O sea, Águeda nos hace ver que así como el mar tiene un espacio abismal, el cielo también es un abismo. Eso me encantó, esta imagen de Águeda. El mar es el cielo invertido y el cielo es su correspondiente en las alturas. Podríamos decir que el mar es la metáfora del cielo en este caso. Águeda escribió un bello nocturno que me fascinó. Me fascinó. Pero yo quisiera mostrarles, antes de leer ese nocturno, cuál es la criatura abismal, abisal, de la que yo quiero, en la que me quise como inspirar para entender un poco lo que queríamos decir. Aquí está esta hermosa criatura abisal del año 2003, que el maestro nos regaló en esta colección maravillosa de criaturas abisales. En el nocturno, Águeda dice La luna se eleva encima del sueño índigo de las montañas. Sus grandes cuerpos de ballena resuellan en un canto silente donde su tierra adentro se entrega a la profundidad abisal del cielo, ahí está la metáfora, donde su tierra adentro se entrega a la profundidad abisal del cielo, a sus algas de humo de grises infinitos, sus cuevas marinas, más intensas que la ceniza, más delicadas que el encaje del musgo y de la bruma. El embrujo con su hermosura de dolor diamantino, insoportable luz de las negruras más negras donde la silueta de un samán humano, sumido en el olvido, huye hacia su imán redondo, como las agujas del ululato, hacia su blanco en la batalla del fin del mundo. Viajo en una crisálida de metal y soledad acumulada en nubes de una lluvia cataclísmica incipiente que los anegados reciben como noticia de su futura laguna. Surge una oleada de sonido que busca envolverme en recuerdos de la orilla de otra vida cuando hablaba de tus manos para servirle del río del requiem que nos llevaba a ambos a la hondura del éxtasis a morir en el abrazo del agua melódica. El recuerdo me inmoviliza en un sueño de oruga y la sinfonía penetra a mis oídos ahogándome en alegría anochecida. Del libro de Águeda Euridiciente que fue publicado el año pasado, si mal no recuerdo, he encontrado la inspiración para mirar estas criaturas abisales que Rayo nos quiso regalar en esa colección maravillosa del año 2003. Hoy, al recordarlo diez años después de su muerte, está más presente que nunca en la belleza de esos trazos estupendos que no tienen parangón en la historia de la pintura universal. Rayo, por eso, se convierte en un maestro universal que juega con las sombras, que nos regala criaturas fantásticas que no solamente están en el mar, sino que bullían en su cabeza. Ese es mi homenaje al maestro Rayo, al recordarlo después de su ausencia de diez años. Rayo inmortalizado. Homenaje a Omar Rayo en su memoria. La vida en blanco y negro. Negro que marca límites. Límites que forman figuras, figuras que se repiten, repiten permanentes instantes, instantes de ángulos y dobleces, dobleces que guardan secretos. Secretos de momentos de placer, placer y alegrías que organizan, organizan esa incambiable vida, vida salpicada de rutilantes rojos, rojos sin faltar algunos azules, azules robados del arco iris, arco iris permanente en cielos, cielos apacibles, en nostálgica melancolía. Junio, cuando cayó, cayó el siempre anunciado rayo, rayo que nunca deja de irradiar, destellos perennes, haces de luz, luz permanente, de paz y esperanza. Vengo de muy lejos, allá donde los cóndores lloran duro, allá donde el viento ruge fuerte, yo también apuré el paso para llegar hasta aquí y cantar desde mi corazón. Trampantojo, mirando, remirando cintas que se pliegan y despliegan, que entran, salen y dan vueltas, nunca se doblan, se tejen, se entretejen, creando estrellas, rocetones que no tienen principio ni fin, trampantojos que deleitan juguetones, colores, luces, dobleces, caleidoscópicas figuras, metáforas de ensueño, envolviendo problemas del mundo y de la vida. Único al manipular, repito, único al manipular, la intangible ilusión óptica, en la vital geometría, buscando puntos de coincidencia, volúmenes de engaño, espacios donde no existen, solo sombra y luz, juego permanente de la vida. Ese es el maestro Omar Rayo. Todavía tu sombra se aleja por el sendero de la muerte, lleva con ella el son de un río paralelo extinguido por el tiempo que ya no vives. Reconozco todavía el contorno de tu cuerpo, vacío de ti, que deja un enigma de huellas. Las descifra y las borra la polvareda inquieta que levanta tu paso. Lejos andas en el olvido que llega a ser el recordarte cuando éramos nosotros. Desde el día de tu muerte, lanzo trenzas de ecos silabeados que nunca te alcanzan, como si fuéramos dos amantes dormidos que sueñan sueños diferentes. ¿Quieren retejer la ferocidad del vivir entrelazados en la vigilia, el olor a qué, a mango, a nardo, a cardamomo? A piel que enciende, piel con un roce de azufre, el movimiento acompasado, el currulado de seres que se buscan, su constante retorno de latidos y secretos a punto de contarse. Nos recreo imaginante, me creo magamante, pero no te alcanza ni mi canto, ni mi cuento, ni en mi rastro entre la vida que ya no vivo y la viva, la mía, hoy. Tu camino se levanta, cierpe que me devuelve el pensamiento, enroscándose en mi corazón una brasa que quiera pagarse para no desear más el reencuentro. Cada día te pierdo más y no me hallo a tu lado. Sigo viéndote, sigo viendo la vía que te persigue bajo árboles que no conozco. Llevas contigo recuerdos nunca nacidos entre los míos. Veo el aleteo rutilante de pájaros que te coronan como palabras sacras, pintas paisajes invisibles en el aire que no respiras. Y algún Dios te acompaña, oscuridad encendida de tu anhelo. Casi te reconozco. Casi lo reconozco en diálogos borrados de la cinta, música, del deseo. Casi, pero no es mío. Lo deseo como a un hombre que me pudiera amar traspasando mi frente con su luz reveladora. Pero es solo tuyo, en tu viaje. No sé ya si la rememoria es cierta. No sé si me la invento para poder verte. Quiero que sea una verdad redentora de lo perdido. Tu silueta que desaparece en el sintiempo la ignora. Y las fotografías contienen otros ángulos ocultos que dicen verdades. Otras. Si apareciéramos como éramos en vida delante de ti, en esa distancia que es solo futuro, remembrarías tu propio rostro y la luz, la luz de átomos antiguos que nos envolvía. Si yo pudiera saltar como pez voladora y adelantarme a ti en tu huida, ¿me reconocerías? ¿Quién se aleja la vida o la muerte? ¿El amor quedó atrás o adelante? Peregrino, peregrino, ¿me esperarás en una encrucijada de tu romería? Mi papá percibía la muerte con algo de miedo. Nunca hablamos de frente del tema, pero sí me acuerdo una vez que me decía si yo quedo en silla de ruedas, déjenme, déjenme irme que yo no quiero estar así. Vivió jugando con la muerte. Incluso una de sus frases más amables decía que la muerte siempre se paseaba con él, pero se iba con otros. Sí. Últimamente había estado encerrado en un laberinto. Era el laberinto de su memoria y buscaba o creía que el centro de ese laberinto era su fin, que se iba a encontrar ahí con la muerte. y haciendo sus obras con las que llenaba las paredes y los pasillos de su memoria, traía la vida a ese lugar que él creía que era la muerte. se preparó, venía preparándose y decía ya no camino bien, ya camino gacho. Y muchas veces me llamaba y me decía ¿cómo estás listo para morir? Antes que ser una persona que pensara en morir era una persona que siempre pensó en vida. ¡Venía yo de mi parte un mar de nuestro! ¡Ay, mi tristeza me voy a cantar! ¡Ay, mi tristeza! Tenía unos sueños bastante tremendos sobre la muerte. El último que recuerdo fue que lo estaban operando del cerebro y que le preguntó al cirujano por qué no le dolía. Y el cirujano dijo no se preocupe, es que usted ya está muerto. Él decía Dios quiera que cuando yo muera no me vaya a doler. No quería irse. Yo creo que el maestro lo dijo hace dos años cuando celebramos los 80 años. Él dijo que nos invitaba a celebrar sus 100 años aunque él muriera en el intento de hacerlo. Era una persona que teniendo una claridad sobre la muerte tenía una gran ilusión de que su nombre no desapareciera de la historia. Él en serio y en broma decía cuando yo me muera me entierran acá y pongan aquí cayó un rayo. De las muchas maneras de vivir solo hay una manera de vivir y esa es la mejor manera de vivir. Yo siempre pienso que él fue artista siempre y no caricaturista. le regalaron un folletico con caricaturas de rendón. Siempre tenía mentalidad de artista desde chiquito cuando le decían la momia. Y entonces él dijo no, yo quiero hacer unas cosas pues como esas. Sintió que tenía ese talento de hecho lo tenía y por eso se metía a hacer eso con las ganas de aprender por correspondencia. La historia de por qué le decían la momia era porque siempre era muy callado. En sus momentos de recreo siempre estaba dibujando. Cuenta la familia que en las paredes él dibujaba con carbón. Había tomado y echado mano de todas las técnicas para aprender su dibujo o su talento o su arte. El perrito que él tenía llamaba sombra y lo vio una vez con la luz del sol y tomó un pedazo de carbón del fobón y vino y dibujó la silueta del perro. Cuando el animalito se retiró quedó ahí su dibujo. Sin embargo él tenía una reserva hacia la gran información e internet que se está dando en este momento y es el hecho de ese facilismo y esa gratuidad con que en la actualidad se puede recurrir al manejo de la imagen. viendo los periódicos se encontró ocasionalmente con un recorte de prensa que decía curso de dibujo por correspondencia empezó a mandar bocetos y dibujos de personajes que había hecho antes y a él le devolvieron los mismos dibujos pero ya calificados. Omar Rayo hubiera aprendido con cualquiera de las técnicas que hubieran estado disponibles lo hubiera hecho por internet lo hubiera hecho por correspondencia si mañana eso hubiera llegado desde Júpiter se suscribía a un viaje a Júpiter para aprender ese era Omar Rayo. Era un hombre de provincia creo que él va al automático si no estoy mal entre el 46 47 y 48 el 48 Omar Rayo cumpliría 20 años. Imagino que Roldán yo cuando el maestro Rayo era un joven y promisorio artista lleno de talento pues no era el espacio adecuado para su desarrollo él veía también que habían otras ciudades para él seguir o realizar sus sueños el automático quedaba en la avenida era el centro de la vida intelectual de Colombia y aquí es donde pues inició su carrera y después pues empezó a destacar y empezó a tener reconocimientos importantes allí hubo una especie de peña de reunión de intelectuales de esa época donde iban los poetas los pensadores los salameas todo todos los medios estaban ahí hasta que se volvió entre moda obligada a ir al automático sé que mujeres no iban porque el mundo era de los hombres pero yo sí entraba pero era muy intelectual todo y muy pues de ciudad grande van sucediendo las cosas y se van creando figuras centrales creo que el dominante ahí era León de Grey entonces alrededor de León de Grey van llegando otras personas y como llegan los pintores también las paredes comienzan a suceder la mayoría de las obras que estaban exhibidas en las paredes de las partes eran deudas tuvo la buena suerte de hacer alguna caricatura para la revista Semana de esa época que la dirigía Alberto Lleras entonces eso causó cierta sensación y lo recibieron con curiosidad y agradable el automático pero la pintura lo que lo llamaba al producir y al pintar y al investigar era un hombre de muchísimo riesgo artístico la caricatura no era su gran meta era una etapa más entonces esos suelditos de los periódicos de esa época y hoy siempre porque periodistas que comen no se ve para nada entonces él resolvió desafiar el mundo y se va a caminar desde que pinté con un carbón de leña sobre la pared de cal de mi casa una silueta de un perro a la edad de tres años me persigue ese carbón esa cal y esa sombra que ha caracterizado mi estilo Nueva York era la meta de todos los artistas del mundo en esa época en los 60's 70's pero él nunca estuvo a gusto es un hombre que es cosmopolita que logra penetrar una ciudad tan difícil como Nueva York y sobrevivirla fue el eje artístico y ahí es donde se podía nutrir pero lo que me parece admirable es que él no olvida el terroño le pintaban blanco y negro porque por la frialdad de Nueva York y eso y después volvía al trópico y encontraba otra vez el color él vivía al mismo tiempo en Nueva York y en Roldanillo muchas de sus obras están firmadas Rolda York cuando regresa a Colombia a veces se le preguntaban maestro usted ama Nueva York dice no por masoquista estoy en Nueva York y ese amor a ese pueblo lo lleva a desarrollar ese concepto de ese museo extraordinario que está ahora la gente habla siempre de nadie es profeta en su tierra fue muy difícil aquí con la crítica yo creo que eso es muy de la naturaleza de nuestro país también de no saber de qué se entiende orgulloso me gusta más la palabra nómada pero vagabundo también aparte de ser un viajero artista era un aventurero me imagino que hedonista el escritor Germán Arciniegas lo llamó el nieto del beduino había todo ese 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 misterio con su nombre Omar su nomadismo se se refleja en el diseño mismo de su producción hay grandes murales de Omar que luego se desarman y se guardan entre una cajita cada obra tiene algo de mapa y ahí en cada línea hay algo que viene de otra parte de donde llegó no le trajo consecuencias al maestro no tener la presencia con la academia porque creo que esos fueron sus grandes aciertos a veces la academia lo que nos permite eso es tener el contacto universal él fue a tener ese contacto directamente eso no tiene ninguna significación porque la historia de la física plagada de de gentes que lo pasaron por la academia es como Alberto Lleras que nunca se graduó en la universidad y la ausencia de escuela y de título universitario de Alberto Lleras en su propia vida lo que lo llevaba era cada día ser más exigente con su ser a veces las academias acaban con algunas cosas la originalidad ese ímpetu dicen de pronto que esto no sirve no vale él lo decía así yo no fui a una academia no me contaminé y recibí lo que yo quería tener y no lo que me querían enseñar solamente que el artista trasciende la academia porque la única academia real para el arte es el arte mismo él era muy difícil entendía que era antipático o le gustaba hacerlo no sé si de pronto ser antipático también era una especie de pose era un tipo afirmativo sin violencias categórico en sus conceptos fiel a sus condiciones de artista y fiel a su destino de hombre mi gran admiración a Xiomar como ser humano es su respeto por sí mismo es una persona íntegra es una persona de principios y fue un gran amigo mi papá era un un mago era en la forma que yo lo veía de chiquita creando en el papel el boceto era era un mago me admiraba su modo de ser su silencio su concentración su disciplina su generosidad absolutamente extraordinaria a rayos se le critica que se repitió toda la vida y yo creo que todos los grandes artistas de alguna manera como lo han dicho varios han pintado el mismo cuadro siempre de una manera distinta entonces mi más grande crítica no sería su obra quizás sería su personalidad no la única crítica es la perfección porque el hombre era le gustaba todo perfecto que no le sobraba ni una sombra entonces hay obras que me causan un un escalofrío de de lo sagrado de lo entonces soy una gran admiradora de la obra se limitó un poco en la cosa de ser artista geométrico admirar la obra del maestro no tengo sino asombro en rigor no era una autoridad tampoco sino que que había tenido la influencia de los corresponsables del argentino bien trabajoso ser objetivo al referirme a la obra del maestro rayo porque siempre me ha gustado los artistas no cambian profundizan sabes como se mide la profundidad del amor con el dedo yo sé que Omar rayo tenía mucho humor pero yo no logré participar mucho y un humor negro imagínate uno llamarse rayo y tener humor tiene que ver como un rayo así de terrible un humor así rápido tenía siempre la respuesta a un ataque y gozaba con eso él decía que una persona sin humor no tenía a nadie adentro era una persona vacía era caustico era irreverente Omar rayo era crudo Omar rayo era duro Omar rayo era crítico pero como era profundamente interesante su crítica al final causaba afiliación y una sonrisa para darle la razón casi que tenía una doble personalidad si él quería podía ser el más odioso de todos y uno lo amaba o lo odiaba y también sentía eso a momentos yo soy un mamador de gallo ilustre entonces nos entendíamos en eso el artista que se basa en el humor pues en realidad tiene un ingrediente absolutamente sino imprescindible válido a cualquier personalidad humana le da una especial estatura que la gente tenga sentido del humor siempre en su vida y en sus actuaciones mi papá tenía un humor negro y le gustaba y lo lo tramaba también como su obra su humor siempre estaba presente díganlo no sus intagrios o sea es un humor inteligente rayo era rayo es difícil decir en que si es extrovertido o introvertido el maestro analizaba mucho mucho todo 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 yo a veces de chiquito yo no entendía por qué pero cuando quería era muy explícito muy amplio en sus explicaciones rayo le gustaba más estar con el mismo es decir uno no puede ser su propio espanto siempre hay una lucecita adentro y entre más artista se le llama grande la luz y ese era el caso de rayo que era un gran artista para mí el papel siempre me ha inspirado además un respeto y una emoción casi religiosos he dicho que es un dios con dos espaldas donde carga el conocimiento del ser humano el papel para el maestro rayo fue tan importante que hizo un museo de papel creo que esa unión de Omar Rayo el papel el intaglio y el color es un equilibrio como mágico es una síntesis perfecta ahí más que ninguna otra de sus expresiones fue realmente un innovador el papel para el maestro Omar Rayo era el dios era sagrado él no cortaba los papeles porque decía pues que esto era como un sacrilegio el papel no es plano se puede doblar se puede empujar se puede repujar y puede sacar salirse de la dimensión yo creo que ahí hay mucha sensualidad como algo que manipulaba y acariciaba erótico me encantaba era un colorista maravilloso maravilloso y adoraba el color y lo asociaba siempre con la luz de Roldanillo y con el sol de Roldanillo pero Omar no tenía una paleta arcoíris así como riguroso en la geometría riguroso en el color el maestro amaba al rojo el rojo es es la sangre el rojo es el sol el rojo mueve Alcazor todo es nuevo cuando se mira con los nuevos yo poco marera es un hombre que siempre miraba con los nuevos bueno el legado del maestro rayo es su museo la forma del rayo es como una raíz y un rayo enterrado es la raíz de luz que saldrá a la superficie es la entrega de una vida y una muerte que está dando más vida dejó una modalidad artística pletórica de luz y la otra la dignidad de su vida su obra prácticamente al ser donada al museo es donada a su ciudad es donada al país y prácticamente es una donación para el mundo entero al irse a Omar nos deja la pulcritud en lo que se hace y en lo que se vive un ejemplo de compromiso con el arte absolutamente inquebrantable creo que es esa innovación dentro del cuadrado o de la forma geométrica porque yo no sé de otro artista que haga una obra semejante entonces todo el mundo que vea una obra de esas dice Omar Rayo yo creo que le faltó hacer un mural en su vida artística más escultura nada nada yo creo que con lo que nos da en el papel es suficiente creo que lo único que le faltó al maestro era llegar a los 100 años dejar financiado el museo totalmente él me decía Vicente inauguramos esta exposición y quedan faltando extraño su reflexión sus conversaciones sus charlas extraño su presencia su pasión por lo que hacía su inteligencia su sentido de humor el comentario oportuno su paciencia o su impaciencia que era un bellísimo ser humano cuando se cumpla mi ciclo vital quiero que mis despojos se siembren en este entorno para seguir pintando y floreciendo con esta luz de nuestro trópico que cae vertical y blanca con una daga que parte la tierra y el cráneo en dos y allí se cosechan los verbos y los colores y los colores